El domingo 17 de septiembre, en horas de la noche, supuestos delincuentes intentaron robar a un ciudadano. La víctima alertó a los vecinos, quienes al escuchar sus gritos de auxilio, salieron y decidieron tomar la justicia por sus propias manos. El hecho sucedió en la E45, sector San Jacinto, en el Cantón Tena, alrededor de las 20 horas. Sí, en este caso la Policía Nacional fue alertada a través del ECU 911 por una llamada de auxilio de, en este caso, de las personas moradoras de este sector. En donde indicaban que un delincuente a bordo de una motocicleta de características, en este caso, de color azul, se encontraba delinquiendo, que había robado un celular a una persona. Mediante alerta al ECU 911, la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos. Al llegar, la población le entregó al presunto delincuente y las autoridades iniciaron con las investigaciones. Y obviamente, de acuerdo a la Constitución, también está garantizada la situación de la justicia indígena. Para que el delincuente sepa que con la comunidad de aquí del Tena, de toda la provincia del Napo, no puede estar delinquiendo. Los pobladores dicen estar más unidos para hacerle frente a la delincuencia. En estos barrios, se han registrado un sinnúmero de hechos delictivos, por lo que en esta situación, enardecidas actuaron para castigar y quemar la motocicleta. De los tres sujetos que ocupaban la moto, dos se escaparon, según los ciudadanos. La Policía Nacional insta a los pobladores a que pongan las respectivas denuncias para que las autoridades actúen con la ley frente a la delincuencia. Con edición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Tomapanta Noticias al Día.